En esta oportunidad queremos valorar la vigencia del ideario sanmartiniano en su proyecto de unidad nacional y latinoamericana. Los invitamos a revivir algunos momentos significativos de la vida del padre de la patria. Recordar al General José de San Martín, una de las máximas personalidades de nuestra nación y del continente americano, es siempre un aprendizaje. Su figura tiene plena vigencia frente a las exigencias contemporáneas. Con su ejemplo, nos enseña que solo es posible encarar un gran proyecto de país con unidad nacional y objetivos comunes. En medio de su inigualable obra, ha dejado para todos los argentinos numerosas y valiosas enseñanzas, que bien hoy podríamos aplicar y aprovechar de cara al futuro. Hoy nos acompañan las siguientes autoridades. Las representantes de Leal, hermana Adriana Cito Doral. El señor intendente municipal, contador Diego Carvalho. El equipo directivo, alumnos y padres. Si hay alguien que amó y defendió nuestra bandera argentina con todo su valor, esa persona fue el General San Martín. En ella encontró la fuerza para realizar sus luchas. Por eso, y porque no puede faltar a ningún acto importante, hoy la bandera de ceremonia se hace presente y representada por Bandera de la Nación, abanderada Berto Cipaulín. Primera escolta, Teumaco Bautista. Segunda escolta, Araucena Maite. También recibimos a la bandera de la provincia portada por Abanderado, Zapa Genaro Robertino. Primera escolta, Martínez Camila. Segunda escolta, Cañete Benicio Salvador. Pongamos en mano el corazón y sintamos presente a nuestra Argentina a través de estrofas de línea nacional. Cantemos todos juntos, demostrando alegría por pertenecer a nuestro país. ¡Gracias! 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 Amén. Hay gran cuenta argentino salud y los libres del mundo responden. Hay gran cuenta argentino salud y los libres del mundo responden. Hay gran cuenta argentino salud y los libres del mundo responden. Hay gran cuenta argentino salud y los libres del mundo responden. Hay gran cuenta argentino salud y los libres del mundo responden. Hay gran cuenta argentino salud y los libres del mundo responden. Si la historia lo bautizó el padre de la patria no fue solo por sus triunfos militares o sus dotes de estratega, sino también por muchas de sus virtudes públicas y privadas, su personalidad excepcional, su grandeza y humildad en los gestos cotidianos. José Francisco de San Martín nació en Llapeyú, actual provincia de Corrientes. Allí vivió sus primeros años y aunque al poco tiempo su familia se trasladó a España, nunca borró de su memoria el recuerdo de la tierra feliz de su niñez. Por eso cuando tiempo más tarde ya milita se enteró de la revolución que estallaba en América, no dudó en regresar a su patria para ponerse al servicio del nuevo gobierno. Se le encargó entonces que organizara un cuerpo de caballería, creó el regimiento de granaderos a caballo, con el que libró memorablemente la batalla de San Lorenzo. Pero fue después a cargo del ejército de los Andes cuando puso en práctica su plan continental, con el que libraría tres naciones hermanas. El cruce de la cordillera máxima hipopeya de un ejército en Anturas es una hazaña que recordamos a través de las imágenes como la del soberbio general, erguido sobre su caballo blanco. Aunque hoy sabemos que en la realidad fue mucho más dura para San Martín, estaba enfermo, atravesó grandes distancias en camillas, fue víctima de una enfermedad que los postraba y no se podía mover. Y que también fue dura para un ejército escaso en cantidad de hombres y pobre en armas y en abrigo. Como a los soldados del ejército de los Andes, el ejemplo de San Martín sigue infundiendo fuerzas a través de los años. Y debe impulsarnos a todos los argentinos a vencer las dificultades de nuestros propios caminos actuales. Muchas gracias. 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 Gracias.